a la señora secretaria jurídica de nuestra comisión no hay cuenta presidente muy bien estamos convocados para poder resolver las conclusiones de esta comisión investigadora recordemos que llevamos casi un año prácticamente que no hemos podido funcionar por las razones que todos conocemos de la priorización de agenda nosotros eh en este tiempo y posteriormente dimos los plazos para poder enviar propuestas de conclusiones eh tienen en sus manos verdad la comparado se agregó después algunas observaciones que ha hecho la diputada Cristina Girardi eh me da la impresión salvo lo que ha planteado la diputada Girardi que fue más bien en las últimas semanas eh que sobre el resto de las proposiciones pudiera haber distintos grados de consenso que se puedan avanzar que a lo mejor pueden evitar ir párrafo por párrafo eh lo digo que no se haga pero quisiera consultar la opinión de los miembros de la comisión porque eh podríamos hacer una votación por ejemplo gruesa acerca de de la propuesta hecha más algunas adendos que están agregados por parlamentario oficialista que me parece que no colisionan con la propuesta original porque son más bien incorporaciones y luego sobre esa base eh la propuesta de la diputada Girardi habría que recoger la unanimidad para incorporarla ya que están fuera del plazo original establecido recordando que hay otra comisión que se ha creado también eh sobre temas de de alimentación escolar Junaer específicamente que entiendo que está partiendo pero sobre esta que obviamente nos interesa cerrarla correctamente con conclusiones yo diría que eh secretaria usted en la palabra hay un grueso de propuestas hechas por tenable por el parlamentario de oposición y otro otro tanto que han incorporado que no colisionen mayormente hechas por el diputado Gabona y parlamentario oficialista. ¿Es así? Sí, presidente, en cuanto a conclusiones eh solamente se presentaron las suyas con las incorporaciones de las de la diputada Girardi que están marcadas en amarillo y luego en las proposiciones eh ya hay que hay que ir viéndoles también las del diputado Gabona y otros que también hacen recomendaciones y proposiciones que tratamos de poner eh más o menos en forma temática para ir viendo si si hay coincidencia y si se pueden digamos profundir o o juntar eh alguna de las ideas. Pero en la parte de conclusiones propiamente tal solamente están las propuestas suyas con las indicaciones o modificaciones de la diputada Girardi. No sé si sobre esta primera parte que son las conclusiones habría un nivel de consenso eh sobre esas conclusiones eh me respiro que hubiera unanimidad para aprobarla y después podemos ver en detalle ya las proposiciones que aparecen a los miembros de la comisión. ¿Puedo hacerse la palabra? ¿Usted secretaria en la que está presentando la pantalla? Sí, la diputada Girardi es presente. Diputada Girardi. Yo, o sea, yo creo que las propuestas que se entregaron eh están súper buenas tanto las que señaló el diputado Gabona como las que hicimos entre varios de de la oposición. Yo creo que todas son relevantes. Las incorporaciones que yo hice básicamente no son cosas nuevas, son aclaratorias respecto a lo que ya venía planteado, ¿ya? Sino que era básicamente mejorar eh de cómo estaba redactado y destacar algunos temas que a mí me parecía relevante eh eh destacar de lo que se había planteado durante la comisión, pero las propuestas siguen siendo las mismas, ¿ya? Por ejemplo, eh en el primer punto eh donde yo señalo que el modelo actual de Junaep es un modelo en que las empresas que participan, ¿ya? En las licitaciones obviamente por el carácter que tienen maximizan los beneficios disminuyendo los costos, ¿ya? Y esto va a implicar siempre que este modelo va a afectar la calidad de la alimentación de los niños, ¿ya? O por ejemplo, y eso ya lo ya lo habíamos planteado, pero esto de alguna manera es eh aclarar de manera más eh de que tenga una reacción más precisa a lo que estamos planteando o también al final, ¿ya? Eh lo que estamos planteando respecto de la necesidad de acuerdo a toda la evidencia que existe eh tanto científica como de nutricionista y otro de que la alimentación para que sea de buena calidad tiene que tener un porcentaje muy importante de alimentos frescos, ¿ya? Y esto no puede ser que solo el quince por ciento sea de alimentos frescos, ¿ya? Eh entonces lo planteamos también al final como uno de los elementos que debiéramos incorporar con mayor fuerza, que esto lo dijimos en la comisión, lo dijimos durante el el relato, pero me pareció que debíamos precisar algunos temas, por lo tanto no hay mucho cambio eh en lo que yo estoy señalando salvo algunas precisiones y información que me parece relevante incorporar a la hora de eh de de plantear las conclusiones. Y las del diputado Gabona yo las leí y estoy completamente de acuerdo con las que también él planteó. Así que yo estaría dispuesta a aprobar eh todo todo el texto con las indicaciones que yo presenté en más las del diputado Gabona. Presidente. El diputado Guadilla presidente está pidiendo la palabra. Presidente, si me permite. Perdimos al presidente. No se está. Pero tómese la palabra nomás. Ya me la tomo nomás. Ya. Bueno ya. Eh presidente dos 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 consideraciones previa. Eh yo creo que en esta comisión existió siempre un consenso bastante amplio respecto de las falencias que se fueron detectando durante las sesiones que que realizamos. Y sin duda que lo que plantea Cristina respecto de de los alimentos en 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 particular eh es muy importante pero también hay una situación que solo la quiero destacar y en eso yo creo que estamos todos de de acuerdo respecto de la aplicación de sanciones y multas a a a muchas empresas que la Junaep por distintos motivos no no las hizo efectivas eh oportunamente y estamos hablando no de 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 ciento y estamos hablando sobre miles de millones de pesos que creo que son una situación eh no menor y en ese sentido yo creo que el el resultado de de esta investigación así lo 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 fue acreditando eh durante el transcurso de las sesiones que desarrollamos eh destacar eso y en segundo término presidente decir lo siguiente de que yo estoy de acuerdo eh en la medida que eh podamos incorporar el cien por ciento de las eh indicaciones y recomendaciones que hizo llegar el diputado Gaona al informe yo daría el acuerdo para que podamos en definitiva eh sancionarlo por unanimidad en la parte gruesa como como aquí se ha planteado en la medida reitero que se incorpore el cien por ciento de lo planteado por el diputado Gaona y otros miembros de esta comisión ¿De acuerdo presidente? ¿Presidente? 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 No se entiende nada ¿Presidente? No se no se escucha nada ¿Presidente? Está viendo la pantalla me parece que habría una animidad para probar ¿Presidente? 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 dígale que sí hay unanimidad hay unanimidad hay unanimidad el diputado Barrera está pidiendo la palabra habría unanimidad está pidiendo la unanimidad el presidente diputado Barrera por favor supongo que es para votar todo el proyecto como un puro paquete me parece justamente decir lo mismo no hay no hay nada que sea excluyente así que estoy de acuerdo con votarlo por unanimidad presidente si es que ese era el mensaje yo solo tengo una preocupación pero más bien en el ámbito personal coincidir plenamente con el diputado Barrera eso me preocupa pero doy la unanimidad muy bien compañeros ¿me escuchan todos? compañeros, camaradas ¿me escuchan? para que aprobemos entonces por unanimidad el informe propuesto con todas las enmiendas agregadas por el diputado de la zona la diputada y la que había enviado anteriormente ¿habría acuerdo? ¿aló, aló? ¿se escucha? sí, presidente hay una unanimidad hay nueve diputados votando muy bien en ese cuadro entonces habiendo habiendo acuerdo y felicitando a todos los integrantes se ofrece la palabra para diputado informante por favor Cristina Girardi ¿acepta diputada Girardi? ¿acepta diputada Girardi? presidente, presidente yo tengo otra propuesta yo propongo al diputado Raúl Leiva no, no Leiva no quiere el diputado el diputado Adilla no me quiere, presidente Cristina, diga eso usted sabe que es todo lo contrario no parece si no tendría que asumirlo yo digan yo no tengo problema presidente si nadie se opone en la comisión si alguien se opone obviamente cedo el espacio a quien sea por elección unánime está bien está bien no entendí nada muy bien hay acuerdo entonces en las conclusiones y en la diputada informante muy bien Marisol ¿se escucha? sí sí, presidente bien habiéndose cumplido el propósito entonces tengo la impresión que damos por finalizar la presión ya presidente ya presidente muchas gracias levantó la sesión el presidente se da por finalizar la sesión se levanta la sesión ya que se han adoptado los acuerdos y diputado informante muchísimas gracias a todos hasta pronto gracias presidente gracias ¡Gracias!